de la ciudad de la ciudad de Auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano, platicando con integrantes del partido Acción Nacional y esta manera en que se designan pues algunas candidaturas a diputados, el proceso de selección, perdón, de registro para presidentes municipales aún está pendiente, de hecho el Instituto Estatal de Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca amplió el plazo dos días más para que se lleve a cabo este registro. ¿Quién me contesta de nuestros tres invitados? Ya vimos la manera en que se da pues este palomeo de nombres de candidatos a diputados, pero ¿qué pasa con la dirigencia nacional? Digo, esto no podría suceder si ellos no lo aprueban, si no tienen conocimiento de esta situación. Han sido cómplices, han pasado por alto algunas situaciones, no se han enterado, ¿qué ha sucedido? Se han pasado por altos situaciones porque de hecho el sábado, el viernes pasado, el ocho, fue cuando sesionan acá en Oaxaca la la comisión permanente estatal y como el registro era el día diez, pues automáticamente la posición uno y dos se registra ante el instituto, ante el YEPCO, sin pasar por el Comité Ejecutivo Nacional, lo cual pues ellos, como bien lo dices, debieron de haber dado el visto bueno a esa posición uno y dos y no se hace así, sin embargo, hasta este momento tampoco hemos tenido una respuesta por parte de del Comité Ejecutivo Nacional que diga o que esté en desacuerdo en que haya procedido de esa forma el estatal, ¿no? De nada más votar el viernes y el domingo inscribir a a la uno y dos que son Juan Mendoza y y Ofrocina Cruz, o sea, a pesar de que no pasaron por CEN, ¿no? En ese caso. En este caso. Estamos avanzando al día de las elecciones y bueno, ya nos hemos encontrado con infinidad de actos de inconformidad, no solamente en el PAN, en otros organismos políticos, esto nos da la impresión de que después de los resultados que se tengan el cinco de junio, muchos de estos casos se van a tener que ventilar en los tribunales, no va a ser decisión de los ciudadanos la elección de hombres y mujeres, sino que van a ser los tribunales los que van a tener que decidir quién actuó debidamente, en dónde hubo irregularidades y qué cosas que hay que corregir, esto sin duda le da una gran incertidumbre a la ciudadanía. Sí, 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 efectivamente, a mí me parece que así como se llama este programa, desde la escena ciudadana, se tiene que hacer una reflexión interna en los partidos políticos para generarles confianza a la ciudadanía, para generarles certidumbre, información clara de por quién y cuándo puede votar, puede ejercer su voto o cuándo pueden ser votados los ciudadanos que quisieran participar en los partidos o por la vía independiente en este caso. Sí hay que pensar mucho en los partidos hacia adentro, en el caso de Acción Nacional, hay que hacer una reflexión muy profunda y modificar el rumbo por el que nos estamos desviando, porque tenemos de frente una elección que es fundamental para el futuro de Oaxaca. La coalición, yo insisto en que es una coalición fuerte, hay hombres y mujeres fuertes, bien posicionados, gente decente, que va a ir a contender, pero también estos procesos que se tienen que ventilar para que la sociedad vea que nosotros como militantes somos responsables ante la sociedad, no habrá quien cuestione ustedes por qué están haciendo este tipo de procedimientos en su partido, por qué ventilan este tipo de procedimientos en su partido, por qué eso abona la transparencia, porque la gente sabe que hay desde el PAN la intención de mejorar las cosas y representarlos mejor. Así es. A mí me parece que esto es un gran ejercicio, que por cierto te lo apreciamos y apreciamos a MBM, que se ventilen estas cosas para que sepan que la inconformidad interna en el PAN se habla, se trata y no se acuerda, como en otros partidos, en lo oscurito y se cinchan y se sientan a esperar los que no salieron beneficiados. En el PAN democráticamente hemos sido formados así para inconformarnos por la vía jurídica y también para hacerlo público, pero insistimos. La finalidad más importante es que la ciudadanía esté bien informada, tenga testimonios con los cuales pueda salir con confianza a votar a favor de quien mejor crea que debe ser. Y hacer valer las instituciones en pleno. Es cierto, desafortunadamente las cosas tendrían que ser de otra manera, el voto ciudadano, como bien lo mencionas, tendría que ser el que hiciera al final de cuentas valer su voz, pero cuando suceden este tipo de procesos, de procedimientos, como bien lo dice aquí Paco, a veces esos amaños en lo oscurito, pues no, no deben ser y no podemos tampoco callar la voz. Tenemos que ir más allá. Déjeme ponérselos de esta forma, cuando una persona hace tamales de chile, de rajas y de dulce, los hace por separado, ¿sí? No puede mezclar todos los ingredientes porque va a salir un cochinero, prácticamente. Cuando se crean estas coaliciones políticas, ¿no es exactamente lo mismo? No, 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 porque digo, independientemente de que podemos decir que el PRD, el PAN, y así se ha manejado, traen líneas completamente distintas. Se dice que uno es de izquierda, otro es de derecha, al final de cuentas son términos adicionales. Yo creo que cuando hay un objetivo común, en este caso, que es sacar adelante a Oaxaca, evitar a toda costa el regreso de quienes han demostrado que no solamente no saben gobernar, sino que imponen por la fuerza y por una serie de acciones corruptas, una situación en la que hacen que nuestro Estado no sea capaz de progresar, hay que buscar la manera, hay que ir a buscar, hay que encontrar la forma de cómo hacerlo. Teniendo también muy claro que nuestros proyectos como partidos, son tal vez con distintas formas de ver las cosas, porque además no tenemos por qué pensar igual. Inclusive lo vemos dentro del mismo partido, tenemos distintas formas de ver un mismo hecho, pero podemos coincidir cuando el objetivo es común. Si nosotros hablamos en el partido, y es una referencia plena del bien común, el bien común no es la verdad absoluta para nosotros, el bien común también implica que de otro lado, un ciudadano o un partido, cualquier otro, también tiene mucho que aportar. La suma de estas dos posibilidades es lo que nos puede permitir que en verdad sumemos y logremos sacar a Oaxaca adelante. Esto sin duda va a ser un antecedente muy fuerte para que en la próxima selección de su presidente, del presidente del Partido de Acción Nacional en Oaxaca, se tomen en cuenta muchas, muchas circunstancias, muchas situaciones muy especiales para poderlo, designar, para poderlo elegir, qué se tiene que cambiar al interior de ese partido para evitar que surjan cosas como estas. Bueno, pues de entrada yo quiero aprovechar el espacio para invitar a todos los ciudadanos a que se interese en los procesos políticos, a que vayan a votar y a que pues investiguen quiénes son cada uno de los candidatos que estén en los diferentes partidos que tenemos en el Estado y en esta elección de 2016. ¿Por qué les digo que se interesen? Porque al final somos nosotros, los ciudadanos, los que terminamos pagando los salarios tanto de diputados como de alcaldes, como de todo aquel servidor público. Entonces, de hecho, en el juicio que te comenté, que pusimos, yo le pregunto a Acción Nacional el por qué estar beneficiando una y otra vez a las mismas personas, sobre todo porque hay estudios tanto nacionales como internacionales en los cuales nos demuestran, o sea, hay estudios de Harvard que estudiaron a los diputados federales y en los cuales viene que la señora Ufresina fue totalmente ineficaz como diputada federal y mucho más como diputado local, tanto Juan como ella. O sea, si ya han demostrado una ineficacia en el cargo, ¿por qué seguir dándoles la oportunidad en lugar de buscar empoderar a más mujeres, a más hombres, a más indígenas de nuestro Estado de Oaxaca? Entonces, pues yo sí quiero invitar a la ciudadanía a que no vea este tema como un tema aislado, como un tema de Acción Nacional únicamente porque al final de cuentas es un tema de Oaxaca, es un tema de hacia dónde vamos a ir como Estado porque es la gente que esté ocupando esos lugares los que van a decidir nuestro rumbo y nuestro camino como Estado. Entonces, quiero agradecer el espacio que nos has brindado para poder buscar este interés en la ciudadanía. Y bueno, como te comentábamos, nosotros creemos en la coalición y sin embargo de repente encontramos que pareciera que los dirigentes estatales son los peores enemigos de la coalición. Hace rato preguntabas por Carol y yo te voy a contestar porque es mi distrito, Salina Cruz, y pues si revisamos los estatutos del PRD que platicamos hace rato con mi compañero Mario, el señor Carol era impugnable por el lado del PRD porque es presidente estatal del PRD, entonces va y se inscribe por el PAN. Digo, como panista de entrada, pues es como perder una posición, ¿no? Si yo voy a una negociación de coalición, yo PAN, quiero tener la igualdad de posiciones, somos dos partidos, vamos a la mitad, ¿no? En posiciones. Pero si de por sí el PRD llevaba 13 diputaciones y todavía en una que era del PAN, se lo doy al presidente estatal del PRD, yo no entiendo ese tipo de negociación en que nos beneficia como PAN, ¿no? Bueno, y como a toda acción hay una reacción, ¿cuál va a ser el costo político, el costo que va a tener que pagar el Partido de Acción Nacional por esto que está pasando? Bueno, la finalidad de esta entrevista y de otras entrevistas que hemos tenido ante los medios y de los recursos que estamos presentando, es dejarle en claro a la sociedad civil, a la ciudadanía, a través de tu programa y te lo agradecemos, que en el Partido de Acción Nacional la democracia es real y que la defendemos desde dentro, por eso lo expresamos. Punto y aparte respecto de lo que tendrá que ser la campaña, la contienda, la elección. Nosotros somos panistas de mucho tiempo, hemos defendido los principios, los valores, los argumentos y la plataforma del PAN, lo vamos a seguir haciendo y en la calle, en la medida que cada quien pueda participar, estaremos haciendo lo propio, porque creemos que Oaxaca está en un proceso de transición que se tiene que consolidar, no podemos tener una regresión que sería lo peor que nos puede suceder. Entonces, punto y aparte de lo que internamente pasa en el PAN, hay que hacer todo lo posible para que, dejándole claro a la sociedad, sepan que aquí habemos gente que defendemos la democracia internamente y que en la calle vamos a sumar todo lo posible para que la coalición, que por cierto obedece a la complejidad que tiene Oaxaca, Oaxaca verdaderamente es diversa y esta coalición hace sentido con la diversidad que tiene Oaxaca, desde siempre. Esta coalición abone a una consolidación de la transición para que la gente de Oaxaca viva mejor cada vez. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, auditorio, le recuerdo, Espacio Ciudadano, es un foro hecho especialmente para atender los temas que a usted le inquietan. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del 205-6300. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!